La orden del juez y el partido que ya comienza. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Remata el arco! Ese disparo quería meterse junto al paro izquierdo. Un remate brillante de larga distancia. Aprovechó perfectamente el espacio y la libertad que le dejaron. ¡Samuel! ¡Y se fue nomás! ¡Saque de meta! ¡Pique! ¡Jordialba! ¡Messi! ¡Atención que busca un compañero! ¡La esperanza de ilusión por este tiro de esquina! ¡La juega corta! ¡Le da de seno! ¡Justo por encima del travesaño! Es muy difícil hacer un gol desde ahí. Hay que ser exageradamente optimista para creer que es posible meterla. Tiene que parar la pelota y buscar otras opciones. ¡Samuel! ¡Jordialba! Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. ¡Samuel! ¡Balón hacia adelante! ¡Estamos llegando a la media hora de esta primera parte! ¡Le gana limpiamente! ¡Messi! ¡Viva! ¡Y un corte fenomenal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Atención con este zapatazo! ¡Muy desviado el remate! ¡Seguramente quiso meterla en el ángulo! ¡Pero le faltó control! ¡Ibraimovic! ¡A ver si nos regalan algún golcito, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale al arco! ¡Busca meterla! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡Dembele! ¡A ver esta! ¡Si mete en una buena contra puede terminar en gol! ¡Parecía buena la jugada! ¡Pero no le encuentran la vuelta para lastimar! ¡Está bien! ¡La entrada es dura! ¡El árbitro da tiro libre! ¡Le da el arco! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gol! ¡Messi! ¡Atención que busca un compañero! ¡Atención que puede convertir! ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca, amigos, del fútbol! ¡Que se ha terminado! ¡La primera mitad! ¡Si alguno recién se está acomodando! ¡Les avisamos que esto ya está en marcha! ¡Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic! ¡Pierden la pelota! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡La controla! ¡Saca el remate! ¡Fue buena la intención, pero no acertó el arco! ¡No es un mal recurso pegarle de larga distancia, pero van a necesitar más potencia y precisión! ¡Messi! Es intensa la marca, no lo dejan pensar! ¡Es muy hábil con el balón, pero lo marcaron muy bien! ¡Samuel! ¡Tira algunos problemas para mantener el balón! ¡Atención! ¡Que busca un compañero! ¡Messi! ¡Pelotazo largo frontal! ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Raketic! ¡Messi! ¡Se planta bien y se queda con el balón! ¡La tira al hueco! ¡Messi! ¡Pique! Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Recupera la pelota y busca adelantarse. El árbitro mira el reloj. ¡Que marca el reloj! ¡Que es el final del partido! ¡Se ha terminado! ¡Al final! ¡Gracias!